y también pues sí sí es que no tiene que pero está unido yo hacía yo hacía tortilla pues si yo torteaba mi maldilla que pudieran que digamos que todo el tiempo hace la tortilla porque si cabal mira mi hija y quedaron todos estos postes iba pero no a mí no me quedaban bueno si es que eso es mejor cualquier cosa creo yo echamos tres cazados de azúcar como que ya puedo hacer azucarado y con la boca y este cabillo que era el ángel nocturno imagino que yo familia de batman jajajaja la noche empieza a la mañana que rico está el pan muchachas yo te mandé la niña si ese me dijo un señor la lidia compra yo iba a hacer videos pero pude no ver mi papi está cansado vas a creer que no va a estar cansado sin tu bandillas y aparte le tocó le tocó ir a vender el maíz ya cuando había venido a la casa ya lo fue a vender si le tocó que regresar hasta allá hasta donde el pollo a pie imagínate y así lo voy a dejar porque no le gustan los demás pues si y que le pongan ellos solos tampoco le voy a dejar todo en la boca no pues si pero el rey yo voy a hacer café yo en unos por tres va antes de que menos de un minuto creo yo que he hecho si hombre y mire esto no sirve solo para matar chiquillos sino que para ablandar también pero ahorita lo voy a dar con tal pero si le ponen este así para las naranjas también es que nosotros lo voy a dejar calcochando pues si ya para mañana para que ya mañana estos pelos nervios pues si los nervios estén destemplados tanto limón que van a destemplar pues si hay un montón de limón como no van a destemplar no hay gente que siempre los nervios tanto limón y vos que estás haciendo ahorita echándole limón pues si ya sabes que estás echando limón y sal también y sal para que le vaya la chiquilla bastante si mucha le echaste no no está buena está muy poquita y eso se lava entonces todo se lava el libro se llama eso la banda del libro y brillo aunque ya aunque esté en el super se ve haciada pero no no mire todo lo que le saqué detrás de esto ve detrás de cámara ve esta cosa ve todo eso le quitan todo y que pasa si le echas así es que es muy duro y lleve no no o sea porque si le quitas todo eso la tripa se come bien suavecita va bien rica bien delgadita hasta chupada la puede hacer uno así como se dio hondo así como sí porque le echan cal para lavarle el pupú a la panza ah entonces ahí va pupú sí como la panza a veces tienen pupú adentro ajá pues sí el pupú de la vaca no es tan malo no es tan malo sí pero viera no se aguanta cuando cuando mataban vacas aquí nosotros le íbamos a pelar en el putrero pues sí ahí venía una gran pierna en el homo mira te la regalaban cuando la moría yo llegaba primero a quitarle la pierna y usted ni a mar y ya ha matado a una vaca nunca la he extasado ni pelado tampoco ¿por qué pues? ¡ah! ¡hoy! te había quedado una buena no yo la había echado vos la habías puesto por accidente ajá ahí con todo y patas también las patas llevan limón entonces pues todo ¡hoy! bien limpiecita entonces no queda ácida ni queda salada para mañana o le vas a poner en agua caliente a la bala va a un ratito no más de paso entonces y por la hora de la estregada entonces imagínate huele como estas son las elecciones es hecho como Chukia va siempre con Chukia me duele bolsa de domingo hola bajame el hueso en la olla la olla es la mujer del hoyo la olla es la mujer del hoyo la olla es la mujer del hoyo jajaja la olla es la misma mira como queda pero vea que ahí en el súper agarran un cubito también para un jabón va así como jabón no ves va que si Estas las trajimos de Priceman No le vamos a hacer publicidad Mejor que digo Priceman porque no saben ni que es Priceman No existe eso de Priceman No existe Priceman, o sea un hombre rápido No que sí No, Priceman de precio Ah, precio rápido O sea un hombre de precio Un hombre de precio, ajá, un hombre de precio Es que quería decir que dijo Priceman O Priceman, ¿cómo dijo? Priceman Vaya Un hombre rápido Y no te compras mi amor el jarabe Y no hay limones pues ¿Para qué le vas el jarabe? Zambú, dale un jugo de limón Con miel Ahí se mueve con miel ¿Qué es bueno? No tiene manzanilla Es que no tiene el aire Es que echar su hijo ahí por lo menos Y como mira el foco que trabaste ahí No, tocalo y de este no viniera el calor, nada ¿Cómo lo voy a llevar yo? ¿Lo voy a ocupar? Dale ¿Dónde vas a poner? Vaya pues Con tres Si te vas a llevar Mira a ver Poner a mano ahí Vamos a ver que no hay calor En este foco En este foco En este foco me da ¿Por qué crees que están caros en el foco? Este foco es helado Uno de ellos, mira Ya en tu casa Mira a ver este Mira a ver este Mira a ver este Mira a ver este Mira a ver Estaba el día de trabajando el viejito Pobrecito Desde las 5 de la mañana que se fue Hasta las 7 de la noche Y los jóvenes aquí Y los jóvenes aquí Con unas 2 horas que vayan a trabajar Y si trabajan hoy no trabajan mañana Trabajan break Trabajan break Un día de break ¿Qué es que hace el mejor? Poquito de cosas Con leche Si hay leche No lo crema Cremora pero está bueno Mira que el chelito queda así Trabajan bien cheles Trabajan bien cheles Trabajan en el odón Pelote Ya sonido Vamos a ir a ponerlo ya Vamos a ir a ponerlo ya Aquí quiere que se le deje Ponga leña gruesa Para que amanezcan nervios ¿Para de qué? Para que los nervios amanezcan bien de 6 a mañana ¿Pero qué es lo que vas a hacer ahí con esto? A sancocharlo y ¿Pero cuánto tiempo más o menos? Toda la noche ¿Con el fuego? Sí ¿Qué? Sí ¿Y una gente que lo haga así para la casa? Por madrugas como a las 4 de la mañana Ponerla ¿Y gastando el gas así? Sí ¿Tienen que ponerle por ley o electricidad? Mira ahorita su hora son ¿Como las 9 quizás? Como las 9, las 10, 11 Como a las 12 me voy a levantar a ver cómo están los nervios O sea que eso va a estar toda la noche prácticamente Sí Con fuego bastante Lo voy a poner bastante agua No te creo Las patas tienen que quedar suaves también Sí Pues sí Con unos nervios así De que queden bailando Ah no hombre Bastante agua para que no se consuma Entonces vos y te vayas a quemar Es que todo eso Don Hueso ¿Qué haces? Oye que toda la noche se deja eso ahí en el fuego Toda la noche para Toda la noche Toda la noche para cociendo ¿Y la gente que hace nomás para la sopa? ¿Para la familia? ¿Cómo hace entonces? ¿Y brillantes la hacen? ¿Y solo cuando dejarlas con agua no le hace nada? Es que ya voy a dejar preparar Ahorita voy a dejar con chunches de volado ¿Y ya lavaste de limón y la salva? Ya ¿Ya le quitaste eso? Ya todo Oela Todavía no está tan fácil esto No, no está tan chunches O sea que para quitarse un ¿Cómo se llama? Un antojo de sopa de patas Sale mejor comprarla en el mercado central A veces ¿No ha ido a comer sopa de sopa en el mercado central? No, yo allí no voy Ahí es bien rica No voy a aparte yo Allí es la mejor sopa de patas que hay en El Salvador En el mero mercado central No, 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 no 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 A la harita ¿Por qué? Creo que en varios restaurantes dice que no se sabe domingo en el sopa de pata ¿Por qué? plas So Si Niña Sirena ¿qué hacen ahora por ahorita? hasta mañana seguimos con lo demás porque ahorita ya el agua con el fuego y sal lo único que le voy a echar para la hora pero ya el lavaste o no es como que ponga esta imagen de la otra es la finita no tiene sal la sirena y en el mar qué la capacidad de la memoria la que no funciona Ajo aquí en el arco Aparten un pedacito de pan ¿Por qué no hay cuchillo? ¿Cómo tú usas nomás? Sí Ya limpio, ya comprado brillantina Ya todos los huevos Ya vamos a hacer otro día ¿Vale? ¿Todo es terminamos, Sirenita? Sí, ya ¿Todo es toda la noche de Sipa? Con fuego Hasta que se deshaga Me voy a levantar a las dos Y aquí me voy a quedar en la cocina Porque O me lleva O duerme junto conmigo Me tiene miedo ¿Entonces es pequeño? El cadeo El que lleva el cadeo Bueno, entonces regresamos hasta mañana Con esta continuación De la sopa de pata O sopa de puya Que dicen que le dicen allá en Oriente Ah, ha La donc La 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 Gracias por ver el video.